Ante las acusaciones que hiciera una madre de familia, porque su hija y familiares fueron golpeados por policías que vigilaban las fiestas del central, el director de la corporación policíaca confirmó que asuntos internos ya se encuentran investigando los hechos y si resultan culpables, los elementos recibirían una sanción o hasta la baja de la policía, o en caso contrario, demandarían a las personas que dijeron mentiras. Ya está investigando esta situación, se ha hablado con el personal de seguridad pública, con todos los elementos que sean honestos, den buen trato a la ciudadanía, si no es así, pues en este caso se le va a proceder, se le va a fijar la responsabilidad que le corresponde en todo momento. Ahora, todo esto se lleva a cabo mediante una investigación para que se vaya por los canales que correspondan, si en este caso los elementos son responsables de este tipo de situaciones, hasta el Ministerio Público pueden intervenir para que sean sancionados como corresponde, hasta con cárcel si es necesario. Pero si en este caso viene siendo una falsa queja, algo que salga a reducir que no es verídico, entonces pues se va a tener que poseer seguridad pública contra las personas que están difamando, porque siempre es donde atacan al personal de seguridad pública, que abusan, que golpean, cuando la intervención de seguridad pública no ha sido más que nada por alteración del orden público y tienen que intervenir para calmarlos, en este caso calmar la situación que se esté realizando. Entonces, en este caso, pues nosotros no vamos a interferir en las investigaciones, al contrario, se van a aportar todas las pruebas del doctor que se estén solicitando y que se investigue para llegar a fondo. Pero repito, si los elementos tienen alguna responsabilidad, pues se les va a sancionar como corresponde, hasta pueden perder su trabajo, pueden ingresar a la cárcel por este tipo de actos, por abuso de autoridad. Pero si no, se puede hacer una contrademanda contra esas personas por estar difamando a los elementos de seguridad pública. En otro sentido, dijo que cada cuerpo policíaco tiene que hacer su trabajo ante el incremento de robo de motocicletas que no se ha podido controlar, porque la Procuraduría y la Policía Judicial del Estado no le dan seguimiento a las denuncias de los afectados. Va a ocurrir este tipo de situación. Nosotros como policía preventiva, pues tenemos que andar patrullando, andamos verificando por lo que es, por todas partes de la ciudad, pero también solicitamos a la ciudadanía que pongan de su parte, de qué manera, pues asegurar sus vehículos, asegurar sus motos, no dejarlos en la calle. Hemos pasado por algunas calles a altas horas de la madrugada, de la noche, y vemos motocicletas que están estacionadas, que están estacionadas como si no ocurriera nada. Sabemos que estos son tiempos difíciles, sabemos que hay mucha gente que ha arribado a la isla y que al momento no hay trabajo, se dedican a otro tipo de actividades, que es andar delinquiendo, andar robando. Sabemos que hay gente que se dedica al robo de motocicletas y que están observando a los ciudadanos cuáles son sus movimientos. En este caso, repito, solicitamos la ayuda de la ciudadanía también para que aseguren su patrimonio y no se esté presentando esta situación. Por otro lado, pues lo que hace la seguridad pública es que se llegue vigilando y trataremos de estar en coordinación con personal de la Policía Judicial, que es la encargada de investigar este tipo de robos. A nosotros nos llegan, ponen las quejas ante seguridad pública, ponen el auxilio entre 066, se asiste seguridad pública inmediatamente, se recaban los datos que sean necesarios para que podamos hacer dentro de nuestra competencia lo que tengamos que hacer. Pero en este caso, lo que es la Procuraduría, lo que es Policía Judicial, deben de realizar su trabajo, lo que es investigar quiénes son los que se encuentran realizando este tipo de robos, puesto que la Policía Preventiva no está facultada para llevar a cabo este tipo de investigaciones. La que está facultada es la Policía Judicial. En algunos lugares, por ejemplo, la colonia San Miguel, Unido, Seminario Zapata, es donde han sustraído más motocicletas. A veces aquí en el centro se han notado este tipo de situaciones. Nos han reportado, a mí como director de seguridad pública, me han reportado ciudadanos, ya que algunos tienen mi teléfono, que ha habido algún tipo de situaciones y respondemos inmediatamente. Repito, por parte de la Procuraduría, por parte de la Policía Judicial, bueno, ellos deben realizar su trabajo. Si no lo están realizando en este caso, pues la ciudadanía es la que se va a encargar de juzgar si están haciendo o no su labor que deben de realizar. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Claudia Navarrete.